Y finalmente fueron detenidos Israel, de 32 años, y Herminia, de 31 años, por el presunto robo de combustible a ductos de Pemex, esto en Huachinango. Tras una revisión, policías estatales localizaron la camioneta en la que se encontraban dos contenedores con gasolina robada. También había herramienta, una manguera de succión del combustible. Ahí tiene usted los instrumentos que utilizaban estos huachicoleros.